La iglesia tiene que marcar la diferencia en este mundo. Hay gente que está en la iglesia y no lo ha entendido. Los verdaderos evangélicos son los que guardan la palabra. Por eso te digo en esta noche, no hagas compromiso con los hombres, no hagas compromiso con las religiones, no hagas compromiso con iglesia. Haz un compromiso con el Dios de esta palabra, que ese Dios es el único que salva, el único que redime, el único que es limpio de pecado es la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué triste es llegar a una iglesia donde tú no sabes si entraste a la iglesia o entraste a una discoteca. Gloria a Dios, que tú entras a la iglesia y tú no sabes si son cristianos o todavía no se han convertido, o todavía son amigos que están visitando la iglesia. Vengo a decirte esta noche que la iglesia de Cristo se tiene que distinguir. La iglesia de Cristo tiene que ser diferente. La iglesia de Cristo es la gente que vive la palabra. La iglesia de Cristo dice ese libro sagrado en Mateo capítulo 5 del verso 14, 15, 16. Aleluya, vosotros sois la luz del mundo. Gloria a Dios, el mundo tiene que ver la luz de Dios en ti. Porque hay gente, aleluya, que cuando tú ya no sirves para nada te tiran a la basura. Por eso yo te digo, mira, hazte amigo del Dios de la palabra, que es el único que no te da la espalda, aunque no andes nada en la cartera. Él es fiel. Él es fiel. Por eso tú tienes que marcar la diferencia. No pongas en vergüenza este bendito evangelio. Quizás usted diga, yo sé que Dios me sacó del mundo, pero no sé qué hacer. Yo sé que Dios me sacó del mundo, pero no sé hacia dónde agarrar. Porque oigo aquel que dice una cosa, este dice otra cosa. Aquella iglesia es de esta manera, aquella otra iglesia es de otra manera. Yo no sé a quién obedecer. Por allá me dijo un pastor que Dios lo único que miraba era lo de adentro. Gloria a Dios. Que yo podía seguir siendo el mismo. Que yo podía seguir vistiendo como vestía en el mundo, hablando como hablaba en el mundo. Es más, me podía tomar hasta una cervecita. Eso no era pecado, porque eso es lo que están predicando hoy en día. ¿Qué le digo yo a la iglesia del Señor? No hagas ni lo que dice aquel, ni lo que dice aquel, ni lo que dice aquel. Haz lo que dice la palabra. Cuando alguien te pregunte, ¿y por qué tú eres diferente? ¿Y por qué tú eres religioso? No, yo no soy religioso. Es que a mí me dejaron la palabra. Oh, gloria a Dios. Es que a mí me dejaron la palabra. Oh, gloria. Yo no estoy agradando al pastor. Es que a mí me dejaron la palabra. Esta palabra. La iglesia tiene que vivir la palabra. La iglesia tiene que agarrarse de la palabra. Y esa palabra es potencia de Dios. Esa palabra cambia el borracho. Esa palabra cambia el jogadicto. Esa palabra cambia el chismoso. Cuando dicen amén. Esa palabra te quita las raíces de amargura. Esa palabra te quita los resentimientos. Esa palabra te saque el odio. Esa palabra te quita el deseo del pecado. Y por eso Jesús dijo la palabra que me diste. Yo les he dado. Oh, gloria a Dios. Y por eso, mi hermano, cuando yo agarro esta palabra, yo digo gloria a Dios. Gloria a Dios que nos dejó la palabra. Gloria a Dios que nos dejó esta palabra. Cuando tú sepas o quieras saber cómo se vive la vida cristiana. Ve y búscalo en la palabra. Esa es la boca de Dios. Pero es que yo pienso diferente. Piensa lo que a ti te dé la gana. A mí déjame con la palabra. Si un cristiano quiere andar torcido. O quiere andar medio mundanalizado. Anda así porque quiere. Porque a usted no lo... Mire hermanito. A usted no lo dejaron aquí. En este camino desamparado. Le dieron el mapa para llegar al cielo. Aleluya. Esa palabra es el GPS de Dios. Mi alma te alaba Jesús. Esa palabra es la que usa el Espíritu Santo hermano. Cuando uno llega a la iglesia. Todo lleno de pecado, de maldad. Todo atado por todos lados. Con toda clase de malicia. Oh, gloria a Dios. Por eso es que el que oye la palabra. Y tiene la palabra. Ahora, ¿sabe hasta cómo se debe de cortar el cabello? Es que el pastor me dijo así. No, no es el pastor. Tiene que ser la palabra de Dios. Si yo te cambio. O tú cambias porque yo te lo pida. Mañana volverás a ser el mismo. Pero si te cambia el poder de la palabra. Jamás volverás a ser el mismo. Yo puedo predicarles la palabra aquí a ustedes. Pero si usted está sentado en esa silla. Yo voy a seguir haciendo lo que me dé la regalada gana. Aunque el pastor predique esa palabra. ¿Sabes por qué Dios cambia a la gente? Cuando tú recibes la palabra. Aleluya. Mira lo que Cristo dijo. Y ellos. Ellos recibieron tu palabra. Gloria a Dios. Ya verá usted lo que va a ser esa palabra hermanito. Esa palabra le va a sacar todas las malicias. Aleluya. Que le impiden servirle a Dios. En espíritu y en verdad. Esa palabra si no estás orando. Te va a llevar a orar. Esa palabra si no estás viviendo en santidad. Te va a llevar a vivir en santidad. Esa palabra va a cambiar tu carácter. Gloria a Dios. Hay gente que tienen un carácter. Como eran en el mundo. Todavía son enojados. Todavía son peleoneros. Eso se tiene que acabar. Cuando llegas a la iglesia. Gloria a Dios. Y recibes la palabra. Yo no creo en ese cristianismo. Que la gente tiene un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, diez años, veinte años en la iglesia. Y todavía tienen un genio. Insoportable. No los aguanta nadie. Ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos. Nadie. En el trabajo. ¡Ay bendito! La gente dice y dice que va a la iglesia a este. ¡Alabado sea el Señor! Parece que él va a la iglesia, pero la iglesia todavía no ha entrado a él. ¡Aleluya! Él va a la iglesia, pero el Dios de la iglesia todavía no ha hecho el milagro en él. Pero yo creo en el Dios de los milagros. Yo creo que el poder de Dios todavía cambia a los seres humanos. Y Dios nos tiene aquí hoy para cambiarnos, para transformarnos. Este día, mientras preparaba esta palabra, estaba llorando delante de Dios. Y le decía, cámbiame, cámbiame, cambia mi vida. Quiero cambiar. ¿Que no te gusta de mí? Dímelo, por favor. Dímelo. Quiero que esta palabra haga un efecto en mi vida. ¡Oh, gloria a Dios! Y por eso la estoy predicando hoy. ¡Aleluya! Como Dios me la ha dado. Porque yo soy el primero. Que quiero que esa palabra me cambie. ¡Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo! Entrégale, entrégale a Dios todas las facetas de tu vida, hermanos. ¡Aleluya! Si tú eres, mira, tú eres una persona fácil para comunicar lo que no corresponde. Dile al Espíritu Santo, toma control de mi lengua. Te lo voy a decir de todo corazón. Siento asco por el mundo. No por las almas. Por las cosas que practica el mundo. Me da dolor. Porque hieren el corazón de Dios. Y me da dolor ver la iglesia que cada día se abraza más al mundo. Y deja de parecerse a Jesucristo. Hermano, tu gran ejemplo a seguir es Jesús de Nazaret. Iglesia, no lo pierda de vista. Cuando vayas a hacer algo, párate frente al espejo. Y pregúntale al Señor, lo que yo voy a hacer, lo harías tú. Espíritu Santo, dime. Dime, dime, la hermanita, usted hermanita que está aquí, antes de ponerse su ropa para venir al templo, para ir al trabajo. Porque hay gente que piensa que solo se viene bien vestido a la iglesia. No hermano, es que la iglesia es usted. Gloria a Dios. Este es el templo donde venimos a adorar a Dios. Es usted la iglesia. La iglesia debe de ser ejemplo en la calle, en el trabajo, en la casa, en el autobús, en la escuela, en la universidad. Donde quiera que estés, la iglesia tiene que ser ejemplo. Usted tiene que preguntarle al Señor. Señor, esto es bien fácil, hermano. ¿Te agrada? Pregúntele. ¿Te agrada como he visto? ¿Te agrada como soy? ¿Te agrada como hablo? ¿Te agrada lo que hago? ¿Te agrada mi conducta? ¿Mi comportamiento? ¿Te agrada como soy cristiano en la iglesia? ¿Estoy contribuyendo a este bendito evangelio con mi vida? Pregúnteselo. Y estoy seguro que el Espíritu de Dios ya va a empezarles a hablar a todos los que estamos aquí, incluyendo mi amigo. Si no le agrada, Él le va a decir, no lo hagas, mi siervo, mi sierva, no lo hagas. Gracias.